¿Qué pasa con el hijo? Hay gente importantísima que están regados por el mundo, ya sea en Europa, en España o en el sur de la Florida, que se han alejado de los padres y que los padres no los ayudan. No tienen medios económicos. Entonces, en realidad, la revolución sí se devora a sus hijos. El primogénito del comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, está aquí. Hizo declaraciones de que su padre es un asesino y es el primogénito hijo de Ramiro Valdés. Sí. Y no es un hombre que tiene medios económicos según nosotros lo entendemos. No, 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 ninguno. Y ese es uno de los tantos... Déjame decirte... Dígame quién es el padre. Explíqueme. Almeida. Sí, Almeida. Es supuestamente la tercera persona de la revolución. Raúl, digo, Fidel, Raúl y Almeida. Entre paréntesis, léase cómo es posible que esa tercera persona nunca haya ocupado ningún tipo de cargo. Bien. Entonces, eso habla de que es una persona muy leal. Fue uno de los comandantes de columna en la sierra. Por eso tienen toda la fidelidad con Fidel y con Raúl, valga la redundancia. Pero es una persona incapaz de dirigir ni dos personas. Pero tiene poder. Pero tiene un gran poder su imagen. Él realmente lo que se dedica es a hacer canciones. Él tiene una canción muy bonita, se llama Lupita, y él tiene otras canciones. Eso es a lo que él se ha dedicado siempre. ¡Oh! Es a lo que se ha dedicado. Y es el llamado jefe de la Comisión de Revisión y Control del Comité Central. ¿Y eso qué hace? Atiende las quejas de los militantes del partido. Es el que hace el papel de buena gente, el que le pasa la mano a la gente. Ese es Juan Almeida. Realmente es un hombre autogenario. ¿Qué edad tiene? De muy bajo nivel cultural, con 82 años. Tiene tres infartos, de los cuales ha salido prácticamente milagrosamente. Y durante más de 20 años ha estado bajo la cobertura directa de Raúl, al lado de Raúl para todas partes. ¿Entiende? Es un hombre de total fidelidad. ¿Cómo usted va a concebir esa situación si no es un teatro que le están diciendo que entre el padre y Raúl hay una contradicción que le pidió que el hijo, si esos son una misma persona? ¿Entiende? Realmente, realmente, esta es la información del teatro que tiene en España, esta fuente y cualquier otra fuente en Cuba. La situación real con estos hijos es que son hijos del diablo, están condenados por ellos mismos. Ellos sí se devoran a sus hijos. Pero lo que está diciendo en este momento el coronel es importantísimo. Entonces, si este señor tiene esa cercanía con Raúl y Fidel ha dicho que Raúl es el que está manejando el caso, ¿cómo es posible de que no haya misericordia y bondad por parte del padre en pedirle a Raúl que lo deje salir? Y no lo encapuchen, como tú me estás diciendo, lo metan en Villamarista, que es la sede de la Policía Política Cubana, donde te hacen de todo. Este programa se caracteriza por venir a decir la verdad y ha sido la figura principal de este programa. O sea, yo quiero que el coronel respete mi posición y yo lo que estoy diciendo aquí es porque lo he contratado. Y además, la persona que lo ha contratado, la persona que me lo ha dicho, o sea, esto no es una historia de que Fidel diga, de que Raúl diga no, no, es real. Es lo que le puedo decir a usted, le puedo decir a usted, que el mismo, el mismo Juan Almeida, le ha dicho al padre, le ha dicho al hijo, de que no puede hacer absolutamente nada. Y no se lo ha dicho personalmente porque no hay comunicación, se lo ha mandado a decir. No quiere, no puede, no quiere, no, no puede. Y encima de él no quiere, está el no, o sea, encima de él no puede, está el no quiere. ¿Por qué? Porque realmente tienen que entender que bajo la posición de Fidel Castro y Raúl Castro no hay más nadie en ese país. Sí, son ellos únicas y exclusivamente ese país es de ellos. Y no le interesa, ahorita tú hablaste sobre el tema de los otros hijos de los demás. Esos otros hijos, así como yo, nacimos con un proceso revolucionario que nos hicieron ver que ese sistema era lo mejor. Una vez que uno tiene sentido común y es capaz de valorar las traiciones, los desacuerdos, la falta de respeto, la humillación que ese país te somete, te vas y la independencia cuesta, Mariel, mira, cuesta, y no lo está demostrando este. Tenemos a Lina, tenemos a Lina, la IE Fidel Castro, y tenemos muchísima, tenemos a Guidalmi, y tenemos muchísima gente que vivieron dentro del sistema y que realmente no hacen nada por ellos. Y como dijo, coronel, son hijos del diablo. Yo lo que le quise decir no es desconfiar de una fuente, usted puede tener, pero es que el propio hijo está engañado en que hay una discrepancia entre padre y Raúl. No creo que sea una... No creo que sea un hijo, no lo creo. Dígame, doctor, dígame. Dígame, médico, dígame. Absolutamente. ¿Cuál es su punto? Mi punto de vista es de que sencillamente es un disidente... Se convirtió en disidente. Se convirtió en disidente. Él mismo dice, para los que piensan que quieren ir a tratarme médicamente, porque lo que quiero es irme a reunir con mi familia en los Estados Unidos, sepan de antemano que sí, que les estoy confirmando que esa es la razón. Con lo cual le quiero ir. Claro. Y eso ya es... No se puede dejar ir sencillamente. Además, mira, María, mira, hay una realidad. Este señor tiene un libro que está a punto de publicarse. Tiene un libro que está a punto de publicarse, que ha sido la piedra, el ángulo fundamental de todo este problema. A él le hacen un registro en su casa y le detectan todas las copias que tenía el libro, pero ya él la había sacado del país. Con lo cual este libro va a ser publicado el mes que viene por una editorial española. ¿Qué sucede? Que no puede salir, y además, conversando con este familiar... Seguro que no es una alabanza. Conversando con este familiar que estaba diciendo yo, yo no me explico, no me explico cómo este señor... Pero fíjate que es muy importante. Entonces, el timing es el indicado. Si el libro ya va a salir al mercado, ellos no necesitan que el autor esté afuera para promoverlo. Por supuesto. Porque como dice el médico, no es para hacerle elogios a la revolución. No, pero además, no, el libro ya no te puedo decir de lo que trata, el libro tiene 400 páginas. Y una de las páginas que trata, uno de los segmentos que se trata en las páginas, es de las relaciones directamente con el hijo, con los hijos de los dirigentes... Y te voy a reiterar un antecedente. El hijo de Ramiro Valdés dijo de su padre que era un asesino. No lo dijo nunca en la televisión. Eso lo dice usted. En nuestro programa no lo dijo. Eso lo dice usted, yo no tengo elementos para negarlo. Pero yo realmente no tengo información de eso. No, no, yo no lo vi. No, pero yo sí. Yo no lo vi en el público de Miami. En este programa no lo dijo. No lo dijo en este programa. No, y ha venido unas cuantas veces Ramiro Valdés. Pero quiero decir que sí lo dijo. Pero sí está distanciado del padre, sin duda alguna. Dígame. No, ¿qué puede esperar a Meida que diga su hijo? Va a decir lo mismo. No, no, el tema del libro, coronel, fundamentalmente el tema del libro dice, ya le digo, sobre las relaciones con él y todos los hijos. Hay un capítulo que él le hizo aparte sobre la situación que él presentó en el año 2003 en México. Y realmente, este señor, este señor, yo le pregunté a ese familiar y le dije, yo no consigo una persona con tanta experiencia, como me decía usted ahorita, una persona que es abogado. ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta que la única salida que le queda hace mucho rato es la salida ilegal del país? ¿Cómo no? ¿Con civil ilegalmente? No, no, pero él salió ilegal en el año 2009, le está pidiendo salida hace cinco años. No, no, fue cuando pudo irse ilegalmente. No, 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 no. Yo le dije a usted que estuvo, él, hasta hace poco, estaba pensando que efectivamente el gobierno lo iba a dejar salir. No, no, no. Bueno, pero esta es la ilusión que tienen muchos, porque a veces me sorprendo cómo es posible que ellos que viven dentro del monstruo y sus entrañas no lo conocen. No, pero ese no tiene por qué hacerse ninguna ilusión, ese no conoce de adentro. No, pero realmente la situación, ¿tú crees que el libro de cuatrocientas páginas se escribe en tres días? Es lo absoluto. No se escribe en tres días. ¿Cuál es su punto? Ese hombre es un... mi punto es que él realmente enfermedad que amerite salida a tratar en Bruselas no tiene. Es una justificación que él mismo reconoce para irse del país. Lo saben, médicamente no tiene justificación para salir del país. No lo van a dejar salir porque es que médicamente además no tiene por qué ir a Bruselas. Este señor hace seis meses que está durmiendo, este señor hace seis meses que está durmiendo parado. Pero bueno, médico, la realidad es que... Y se iba en una guagua hasta Manzanillo por carretera. ¿Y qué? ¿Tiene que hacerlo? No, hombre, no. ¿Y cuánta gente es como no se ha muerto en la Florida? No, hombre, no. Pero vamos más allá, pero vamos más allá, independientemente de si el señor amerita de que tenga que salir a buscar un antratamiento médico o no. El señor tiene derecho a salir del país si quiere reunirse con su familia y a vender su libro. Eso sí. No, pero pues ser el hijo de Almeida no se puede. No se puede. La revolución se come también a los hijos de los hijos. Me tengo que ir. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. No tengo más tiempo. Gracias, médico.